Reunión mensual del BCE, informe de empleo en Estados Unidos, Congreso Nacional del Pueblo en China y como no, Ucrania. Una semana importante en palabras de José Luis Martínez Campuzano que dice que algunos de estos eventos, como el primero, el de la zona euro, sería esperanzador, mientras que los datos en China y en Estados Unidos servirán y serán determinantes para conocer dónde estamos, tanto en lo económico como en los mercados. Sobre la escalada de tensión en Ucrania dice lo siguiente, esperamos impacto negativo en los mercados con precios de la energía más altos y sobre todo una mayor aversión al riesgo, señala este experto que sí, las incertidumbres no son nuevas pero hay algo que ha cambiado y es que ahora mismo los precios no son tan bajos como para compensarlas, especialmente ahora que ya no tenemos la garantía implícita de los bancos centrales, por tanto, su consejo para ahora es la prudencia y es que aunque Wall Street cerraba la semana pasada, el viernes, un mes de febrero con importantes ganancias y con el S&P 500 en máximos históricos, hoy las bolsas asiáticas durante la madrugada han caído con fuerza y Europa comienza también la jornada con importantes pérdidas y el IBEX 35 de nuevo por debajo de los 10.000 puntos. De momento es todo, nosotros volvemos luego con las opiniones de más analistas. Gracias. Gracias.